No sé cómo decir esto, pero... ¿Quieres que te devuelva tu lápiz? En verdad, no lo voy a necesitar. No, yo... Ya me chispas robarán el Richardson esta noche. Te veré ahí. ¡Ay, no! Iré por Mickey, mi bolso. Esto va muy bien. Buena suerte. Gracias, señorito invisible. ¡Listos, conductores! ¡Es hora del loco reto de velocidad máxima! ¿Quién ganará estos sedosos guantes de piel de ternera? ¿Qué nunca te han dicho que pareces un mayordomo? Sí, ¿podrías traerme un té helado? Muy buena, Derri. Gracias, Peter. Voy a disfrutar esto. En sus marcas. ¿Listos? ¡Muero! Ya están aquí. ¿Estás buscando algo? No está aquí. Buen intento. ¡Entrégalo! No está aquí. Lo busqué por todas partes. ¿Por qué el señor Chispas diría que estaba aquí? A menos que... ¡Ese enfermo me engañó! ¡Ese enfermo! ¡Ese enfermo me engañó! ¡Ese enfermo! ¡Ese enfermo! ¡Ese enfermo me engañó! Fin del juego, perdedor.